Hola a todos mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta que fue elegida por el público Una colita de cuadril a la pizza para chuparse los dedos Vamos a cocinar Para empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es trabajar con la salsa Vamos a cortar la cebolla y vamos a hacer pequeños cortecitos para saborizar Es una de las partes fundamentales de la receta La colita de cuadril por un lado, una rica salsa y la terminación, el toque de raza con queso mozzarella fundido Una vez que finalizamos el corte de la cebolla pasamos a la sartén Sartén caliente con aceite de oliva vamos a incorporar Ajo picado, cebollita picada Condimentamos con pimienta molida Un poquito de ají molido Agregamos orégano fresco de la huertita Un poquito de sal Y ajustamos el sabor con un poquito de azúcar Sí, azúcar que le va a dar ese toque dulce lindo a la salsa Incorporamos puré de tomate Y dejamos cocinar por unos minutitos Lista la salsa, ahora llegó el momento de trabajar con la carne En este caso yo tengo una colita de cuadril Que le pedí al carnicero de barrio Que me lo abra, que me lo extienda Para hacerlo a la pizza Vamos a darle pequeños golpecitos El grosor va más a gusto de cada uno Yo lo voy a hacer un poquito más finito Así se pueda presionar al máximo la salsa y el queso Luego continuamos condimentando con un poquito de pimienta molida Comino a penitas que le va a dar un riquísimo sabor Y por último, sal fina Vamos a repetir este procedimiento Del otro lado de la colita de cuadril Y lo llevamos a la parrilla bien calentita Y entre todo bien Y dejamos cocinar Tranqui, fuego bajo Hasta que esté marcada la carne Y damos vuelta El aroma que se va desprendiendo En esta cocina es increíble El doradito por encima Súper delicioso Lo vamos a dar vuelta con cuidado ¿Ven qué? Llejadito marcado Dejamos unos minutitos más Y luego seguimos con la otra parte de la receta Está a punto caramelo Vamos a incorporar La salsa que hicimos Al comienzo de la preparación Bueno, lo vamos a esparcir por toda la colita de cuadril Y llegó el momento más rico de la receta El momento de sumar queso mozzarella de Latios Barrasa Para que esta colita de cuadril quede súper deliciosa Quiero agradecer a Latios Barrasa Por darme los mejores productos para mis recetas Y este es por seguirme en cada preparación Espero que lo puedan elaborar en sus hogares Y buen provecho para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!